¡Listo! Uno, eh, pasan los años, la vida, el trabajo. Y bueno, Ócar, ¿qué ha pasado? Porque yo me imagino, la gente está súper interesada, súper intrigada. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? Yo creo que nadie está interesada. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? Ócar, ¿qué ha pasado en su vida ahora? Porque ya cambiamos de trabajo, ¿no? Cambiamos de trabajo, ahora soy una persona que viaja. Y mucha gente se preguntará, ay, pero tan bacano que es ese trabajo de viajar. ¿No, pero? No, está bacano. Es que una cosa es viajar para uno recochar y descansar, otra cosa es por trabajo, marina. ¿Que si uno conoce? Sí. O sea, yo a veces veo cosas como interesantes y digo, oigan, no, tan chévere esta mierda. Pero tampoco tengo como a nadie para... Para compartir la vaina, como, oiga, pille esto, ¿qué tal? Oiga, pille esto, ¿qué tal? Pille esto, puta gallina ahí, luchando contra un lobo. No, pero no, eso por un lado y otro que, pues, es que si toca ir a trabajar ya, eso le quita un poquito como de emoción. Es que cuando le dicen a uno trabajo, la cosa cambia. Es que uno es como... Pero bueno, Oscar, cuando uno, cuando uno viaja en el trabajo, se gana unos pesitos extras, ¿no? Claro, claro, eso, o sea, la plata, la plata está ahí. Pero si nos ponemos a hablar del tema de viajar como tal, yo no lo disfruto tanto. O sea, como cuando nos íbamos y... Pero bueno, Oscar, comparado, digamos, con el trabajo que usted tenía antes... Ah, no, mucho mejor, del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Tengo mucho más tiempo para mí, para... Sí, porque usted antes tenía unos horarios asquerosos, Oscar. Sí. Asquerosos. Eran horribles. Fueron diez años, Leonardo. Diez años de horario para el perro, que era... Y bueno, Oscar, y usted por lo menos que le tocaba... Pero el ambiente laboral era bueno. Sí, era chingado. Sí, sí, sí. Bueno, los compañeros suman, pero bueno, eso también... Yo creo que el ambiente laboral también depende mucho de los jefes. Entonces, ellos son los que como que de cierta manera ayudan a eso. O que uno esté como de suerte y contar con compañeros bien. Sí, y yo cuento con suerte porque por lo menos mi jefe... O sea, la empresa con la que yo trabajo como tal es de Bogotá. O sea, mis jefes y todos están en Bogotá. Yo lo único que tengo acá es el David, que yo le he contado. El vago David. El David es un compañero que conocí. El man quiere ser muy amigo mío, me invita a cosas. Yo le digo, David, basta. David, bájale. Un saludo, David, si está viendo este video. Eso me armó planes de, marica, salgamos su mujer, mi mujer, usted y yo. Ah, perro, plan familiar. A comer, no, a comer y a tomar una cerveza. Yo le dije, no está ni tibia ese pueblo. Pero no, a mí me tocó. Yo al principio le daba muchas largas al chino. Yo le decía, no, sí, es que marica, uno también es careperro. Uno debería ser sincero desde un principio. Vea, de eso vamos a hablar de la sinceridad. Bueno, vamos a hablar de la... Este podcast es... No me tiran, no sabemos el tema, pero vamos a hablar de la sinceridad. Como ejemplo, voy a tomar el caso del chino David. El David me decía acá al rato, vamos a hacer... Es el que puta seguridad de Windows. El David me decía, vamos a hacer planes de viaje, vámonos para la costa a los cuatro, tal. Le caí muy bien. Ok, pero sí se cae bien. Eso con un mes de llevar conociéndonos, marica. Y ya estábamos planeando viajes a la costa. Yo le dije, David, sí, tal, cuadremos, miramos, fechas y todo. Yo, yo, yo miraba, yo buscaba, marica. Yo buscaba las fechas disponibles, fines de semana. Y yo por lo tanto decía, marica, esto jamás va a pasar. Yo porque estoy buscando fechas para septiembre, para octubre. Eso fue a principio de año, como en marzo, abril. Marica, y al final, ya de tantas largas, yo le dije, marica, mire, yo le voy a decir la verdad. Y la verdad es que yo no soy una persona sociable, güey. A mí, o sea, yo los planes los hago, primero, cuando a mí me da la gana. Y segundo, con personas muy puntuales, marica. Y en algún momento puede que vaya a hacer un plan con usted, marica. Pero mientras tanto, pues, entiéndame eso. Y el chino de ahí paró. O sea, ya no voy a... Al principio fue como un momento incómodo, pero es que, marica, ya yo todas las semanas escuchándole el chino, no, qué tal, que mire, que es que es para esta fecha, si se puede. Pille ese hotel, le gusta esta cama. Claro, marica. Le gusta, le gusta esta pose. De verdad, yo ya hace mucho, no miento, y no quiero empezar con estas maricadas. Y más que una mentira boba, y no lleva otra, y no lleva otra, marica. Pero es que mucha gente se lo toma mal. Si usted, o sea, usted porque me conoce, pero si usted a una persona, o sea, le dice, vamos a hacer tal cosa, y le sale como con ese cuento, usted dice, ah, pero está con los reyes. Está abriendo. Sí, está con los reyes, we puta, qué. Porque eso es lo que él pensaba antes. Eso también era el error mío. Él antes pensara que yo era un chico de planes así lujosos. Locos. Y que. Ocar, pero es que tú en redes sociales das esa impresión de que solamente. Pero redes sociales es una mentira, marica, usted lo sabe. Restaurantes costosos. Usted lo sabe. Entonces, al final, pues, cuando yo le dije todo eso, yo le dije, marica, es que yo tengo eso. Yo, yo la verdad no soy muy sociable, no, no lo tomé como por usted, sino que es algo mío. Yo la verdad es que no tengo corazón. Espero lo entienda, David. Pero bueno, Ocar, y usted, usted, ¿a qué cree que se debe esa mierda de que usted aparentemente es muy sociable? Aparentemente no. Realmente yo puedo decir que usted es una persona sociable. O sea, nosotros vamos a cualquier lado. Si yo me esfuerzo, yo puedo ser sociable. Pero no, sin esforzarse, es algo que le sale natural. Nosotros cuando vamos a los pueblos, cuando estamos viajando, llegamos a cualquier parte y armamos charla y socializamos muy fácilmente. Mucho, mucho. ¿Usted a qué cree que se deba el hecho de que a usted no le guste socializar? Pero es que ese... Para usted es fácil, lo que pasa es que a usted no le gusta. Yo siento que a mí me gusta la... o sea, socializar, pero de manera como natural. ¿Sí me entienden? A mí el hecho de que... La vaina forzada. Sí, la vaina forzada, o que yo me tengo que alistar, bañarme, irme y tal, porque voy a ir con el Davey, que puede ser cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de Davey. Y a mí eso, perro, ya como que... Uf, no, marica, me echa... O sea, algo como también como sin planearse, como que espontáneo, como que dijeron en la oficina. Pero, pero y eso me ha pasado es con el, con el, con el pasar de los años, ñero, porque yo antes no era, no era así. O sea, yo era más de, hey, hey, qué, 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 qué hay para hacer, qué, y ya ahorita ya no, no, o sea, no, prefiero... Ahorita es que uno tampoco tiene muchas ganas de hacer muchas vainas. No, y yo me divierto, de verdad, cuando yo me divierto es cuando yo salgo con los míos, con los de siempre, es ahí que yo me divierto. Porque si usted no se ha dado cuenta, cuando yo salgo con otra persona, divierto a otras personas. Pero de yo divertirme es cuando estamos con el teto, cuando estamos con el Orbi, cuando estoy con mi hermana en Bogotá, que la visito, que vamos a otro lado, cuando estoy con mi novia, cuando... ¿Sí me entiende? Con ese tipo de personas yo sé que yo me divierto, yo. Pero con el resto no, o sea, cuando yo... Pero bueno, o sea, por eso, ¿a qué cree que se debe como a ese filtro? ¿Quién sabe? De tener ahí como que esa barrera para socializar, o sea, para conocer gente. A mí me gusta conocer gente, marica. Pero es que por eso le decía, es que depende de la situación. Nosotros cuando andamos a un pueblo, yo no voy con la intención de socializar. Pero si viene una señora a decirme, oye, ese muchacho sí es grandote, y empieza ahí una conversación. Yo ahí me... Pues sí, eso está bien porque es como natural. Pero el saber que yo me tengo que reunir con esas personas, y que tengo que socializar, y que... Ahí es como que llego, me da pereza, perro, me da pereza este plan y... Medio hipo. Y que hay que hacer como ciertas cosas. Bueno, eso yo creo que me pasa es como en el tema de... Digamos, en una relación así como teto cuando le da el hipo. Sí, en los años, marica. Los de putas años. Digamos que la novia y que vamos al plan que es que toca ir al cumpleaños de, no sé, de la tía, no sé quién. Eso es horrible. Y que usted siente eso como una obligación. Usted no va al cumpleaños de la tía de su novia porque a usted le parezca la berriondera. Usted va porque está comprometido. Obvio. Habrán excepciones. Habrá gente que tiene familias chimbas que... El novio va y la pasa bueno con la familia de la novia, y conoce a la familia, y la pasan bueno todos. Habrán esas excepciones. Pero en su mayoría... Yo creo que es muy difícil. Además, equivocar. Por lo menos, yo creo que lo que dificulta es que nosotros... Digamos, yo tengo ese bloqueo con eso. Ese tema familiar para mí es... Yo me he dado cuenta que es algo mío. Muchas veces ni siquiera doy la oportunidad para conocer ahí. Me están diciendo como... Eh, tal, mi mamá, que si vamos a tal lado yo... Pues... Ya últimamente me he abierto un poquito más a esa... Como a esa posibilidad. Eh... Me fue bien por un tiempo. Por un corto tiempo. Un corto tiempo. Muy corto tiempo, pero después... Entonces, marica, los... La familia... Ahí como dijo Toretto, la familia... No, la familia, familia. ¿Quién dice eso? Es una canción. Eso es una canción de... Familia, familia. De Willy Colón. Ah, Willy Colón. No es que es amigo. No sabemos. Familia, familia y... Pero familia, familia, marica, y siempre van a chimbear. Siempre van a... A querer que uno haga... Lo que... Pues ellos consideran que es lo mejor. Pero ni siquiera uno sabe que es lo mejor pa' uno. Uf, eso se está yendo pa' un lado que no... Ah, bueno, no, pero no. Pues vámonos, pa' donde sea, pa' donde toque irnos, Óscar. Pero bueno, antes de irnos, Óscar, vamos a contar esta semana, ¿sintió el temblor? Yo no, Olga tembló, pero no lo sentí, perro. Eso fue en la madrugada. Yo me enteré como a las 7 de la mañana que me levanté por Twitter. Sí, yo también ahora me entero de todo porque... Y la gente subía capturas, lo que me dio más gracia, capturas de una alarma que supuestamente tiene ahora Android, que ninguno sabíamos, o por lo menos yo no sabía. Yo tampoco sabía esa mierda. Y Android tiene una alarma y le dice a usted como... Le muestra como con un matachito, como los de los baños, lo que usted tiene que hacer en el sismo, o sea, le suena la alarma del sismo y cuando usted coge el celular... Yo no había entendido los memes, motos de memes con esos matachitos. Sí, es eso. Entonces ella con matachitos le dice como que agáchese, tal, busque, no sé, una mesa, que no sé qué. Y marica, o sea... Chimba, chimba, eso me pareció de Android. iPhone, yo ahora tengo iPhone y iPhone nos dejó morir, perro. Pero menos mal no me sonó esa vaina. Si fuera por iPhone, todos estaríamos muertos, marica. Porque ese hijo de puta no sonó para nada. Que también le digo, el hijo de puta, el hijo de puta del iPhone, marica, pro consumidor, no lo despertó. ¿Por qué también es bueno eso? Porque nosotros somos de Bucaramanga. Acá, en Santander, el tema de los temblores es así, perro. Es así. No temblores que uno diga, uy, cueputa, a cada rato no. Pero si hay muchos bajitos, de bajitos... Seguidos, densidad. De bajita fuerza, pero seguidos. Pero, marica, yo estuve viendo cosas de México. México estuvo pesado, ñerro. O sea, es que el sismo... Y ¿sabe qué es la vaina? No sé si usted lo sabe, Leonardo. ¿Sabe qué es la vaina? Que siempre son los 19 de septiembre, perro. ¿Y eso fue el 19? ¿Oye, estamos adelante? Eso fue ayer. ¿Sí? Eso fue ayer lunes. Que esa es la vaina que la gente dice. ¿Qué pasa los 19 de septiembre? Los... Los... Los sismos. Vamos a conspirar acá. Los sismos. Pero eso sí, que la ciencia lo explique. Ah, que usted es muy científico. Explíqueme por qué todos los 19 de septiembre... Bueno, no todos. Pero, ¿por qué ha habido tres sismos fuertes en México? Y todos han sido 19 de septiembre, perro. O sea, lo gracioso que pasó allá fue que ellos estaban practicando el simulacro porque desde el último que fue la mortandad esa, todos los 19 de septiembre hacen un simulacro. Y la gente estaba en simulacro. Pam, 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 pam. Sí. Cuando... Sí, perro. Eso es lo impresionante del sismo de ayer, marica. Que todo el mundo estaba practicando, perro. La de todos los años. Tal, el 19 de septiembre, tal. Salimos a la calle y ya, media horita, a trabajar otra vez. Otra vez, no. Pero y cuando, ¿sabes? Pero duro, marica. He visto videos duros. Pero no... El único así que me ha dado risa porque hay unos... No, hay varios... Yo he visto varios de risa, perro. Uy, espectacular. Pero el que les voy a mostrar... Vamos a mostrarle, Leonardo. Ay, guaputa. Vamos a mostrarle. Ay, ay, ay. Vamos a mostrarle a la gente. Jóganlo grande, sí. Este video es espectacular, chicos. Ah, pero esperen. Primero miremos porque yo no sé si esto está bien cuadrado. Claro. Claro, eso. Pongámonos ahí. Y este lover, acá. Eso. Esa mierda. Vuelta, lo cariballo. Este va... El video que ahora básicamente es como nosotros. Si fuéramos en un sismo de... Lo sé y yo. Es que mire cómo demueve el agua. ¿Ves? Es que es amiguito. Párese, párese, párese. Párese. Eso fue mal. No, párese. Ay, no. ¡Párese! 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 ¡Está temblando! ¡Párate, nana! Ay, la nona. El agua. Ay, Dios mío. Déjenme, ya me morí. ¡No! Déjenme, ya me morí. Déjenme. Déjenme, ya me morí. Déjenme, ya me morí. Espectacular, marica. Es perro, yo creo que sí, lo otro. O sea, que... Sí, usted ya. Usted ya llegó a un punto en que dice... Hombre, ya fue. Dios, llévame. Si existes, llévame. Pero, pero, ¿es alguna vez lo ha cogido un temblor así? ¡Melo! Sí, una vez. De ese me acuerdo, pues. Porque, pues, no fue así tanto. Yo me acuerdo el que hubo acá hace... O sea, ya hace fue unos años. Ya hace... Hace varios años, yo creo que estamos hablando dos mil dieciséis, por ahí. Cuando yo vivía en un apartamento que era un séptimo piso. Y claro, marica. Y sí, yo sentí... Pues yo siempre el temblor... Ay, sí, entonces vivía en un séptimo. El temblor en un edificio, en una casa, tranqui. Pero cuando yo siento esa mierda... Yo estaba durmiendo y empieza la cama a sonar. Y yo, sano. A mitad me escuché durmiendo. Pero eso fue en la tarde. Eso fue en la tarde, pero... Sí. Yo no sé por qué nosotros estábamos... Y volteo a mirar y empieza a sonar el televisor a moverse. Y la ventana sonaba y la puerta. Y yo, ay, conorrea. Pero yo me senté así. Como el meme ese del perro que dice... Que cuando recién te levanta y te quedas mirando en zapato. Así, perro. Yo me quedé así. Eso estaba mirando y yo... Ay. Ay. Pero ya... Perro, a mí... Yo en ese temblor que usted está contando... A mí también me cogió durmiendo. Y yo... Y yo me desperté, perro. Y miré hacia el techo. Y la cama se me movía así. Trácate, 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 trácate. Perro, y yo ahí entendí que yo en situaciones de peligro... Eso, voy a hacer un estorbo en la carga para el que sea. Para el que me quiera ayudar o algo. O sea, si alguien espera que yo lo ayude... Yo no, como que no tengo ese chip de reaccionar así. Porque, perro, yo pensaba... Yo me acuerdo que yo miraba hacia arriba y yo pensaba... Perro, se me va a venir el techo encima. Y usted cree que yo me paré. O sea, como... Oiga, no, es que se me va a caer. Espéreme, me voy de acá. No, perro, ya sí. ¿Dónde está, perro? Acá, 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 acá. Estaba acá y así. Y yo veía así y se lo juro. Yo dije, Dios mío, se me va a caer esto encima. Hasta acá fue. Pero en ningún momento mi pensamiento fue... Salga o hágase debajo de la puerta. Es que, marica, ¿usted sabe qué hacer cuando... O sea, una mierda de esas yo... Yo he escuchado como cosas. Pero uno escucha... Por ejemplo, yo he escuchado antes que una puerta. Que hacerse debajo de una puerta. Y luego escuché que no. Que lo más peligroso es hacerse debajo de una puerta. Luego que hacerse debajo de una mesa. Luego que no. Que lo más peligroso es hacerse debajo de una mesa. Luego que el triángulo de la vida. Marica, hay tantas vainas que yo la verdad ya no sé qué hacer. Entonces yo me quedo blanqueado, perro. Y digo, bueno, si me cae el hijo de puta techo, pues me cae el hijo. Pues si hay que morirse, sí. Bueno, es que la vaina... Pero no se acuerda. Si usted muere, pues bien. Pero es usted quedar atrapado ahí, marica, con vida. O quedar jodido. Sí, como la pelasta, la de armero, marica. Que duró ahí. Esa mierda. O sea, una cosa así sufriendo la... Duro. Eso ya, pues, es otra cosa. Para el final morir. Sí. Para el final morir. O como lo que pasó, no sé si usted acuerda de la noticia, de que una avalancha se llevó un bus de Málaga. Que iba para Málaga. No. ¿Sabes cómo es la vida de Málaga? Una puta mierda. La de siempre. Pero no nos vamos a arrechar por esa mierda. De las mejores vías y con el mejor puente, marica. No nos vamos a arrechar por esa mierda. El puente Isgabura pertenece a esa vía, a esa belleza. Leonardo, no. Yo quiero pasar esa página. Ya. Basta. Pero bueno, esa hijueputa vía, que es una mierda, iba pasando. Eso fue hace muchos años, pero yo me acuerdo. Iba pasando un bus y de repente la montaña se vino abajo. Y la luz de tierra cubrió el bus, marica. Ah. Y mató a mucha gente, pero muchas, hubo algunas personas que quedaron vivas, pero encima de tropecientas toneladas de lodo y toda esa mierda. Y esa persona, me acuerdo que llamó a los familiares y duró hablando como unas cinco o seis horas, pero hasta que se le acabó el aire y murió. Uf, gonorrea. Y con los familiares, eso es muy gonorrea, perro, porque usted hablando con su mamá. Oye, perro, pero buen celular sí tenía, o sea, para que le cogiera señal. Claro. Debajo de todo ese poco de tierra. Pues, pues, quién sabe, tampoco es tanta tierra, o sea, es bastante tierra para usted salir, pero para cortar la señal. El caso es que él pudo hablar, llamaron a las autoridades, pero claro, marica, un montón de tierra ahí. Y ese verguero de carretera, porque es que parece que no se va a acabar nunca. Y es fea, es mala, es un solo trayecto, o sea, no es doble vía, no, es uno solo. Y, marica, imagina, para que una reestruescadora llegue allá, marica, llegará a los dos días esa hijueputa. Y eso, y eso a los dos días. Y de ahí que empieza a escarbar, empieza a hacer maricaditas. Yo me acuerdo, esa historia fue muy triste, marica, porque la persona duró ahí, yo no sé cuántas horas, y duró como cinco, siete, pero el duro ahí, mientras él acababa el aire, perro. Y morirá ahogado. Que dicen es como de las peores muertes, ¿no, marica? Claro, y que usted es familiar, escuche cómo su familiar, su pariente está muriendo ahí, porque me imagino que ellos oyeron todo. O escucharon toda la vaina, bueno. Ay, pero nos pusimos pesados con eso, ¿no? En los temblores, perro, en los temblores. Bueno, entonces, en la notica, en la notica que estamos haciendo, ferias, perro. El siguiente tema va a tocar. Uy, perro, ahí no demoramos. Las ferias. Ferias. ¿Fue a las ferias? No. Pero usted subió unas historias de que estuvo en las ferias. Pero las redes sociales es una mentira. No me mientas. Yo fui. O sea, alguien a usted le mandó esa historia, esa foto, y usted la subió. No, 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 pero yo fui por un helado. A la feria. Yo ni sabía que había ferias, perro. Eso está como cuando pillan al man con la moza y no vaya a pensar que era eso. Sí, pero realmente yo dije, voy a ir a un helado. No es lo que estás pensando. Fui por un helado. Fui por un helado. Cuando me dicen, hasta acá lo puedo traer. Y yo, ¿cómo? Sí, es que la 27 está cerrada. Y yo, ¿cómo? Y como era ahí cerquita, pues yo dije, bueno, pues paso. Perro, y hice la historia. Y le dije a la gente, ustedes van a venir a ferias. Como si yo estuviera ahí haciendo formadito. Estoy promoviendo, promoviendo la feria. Sí, claro, claro. Yo toda la feria la promoví. Fui jamás. Pero toda la promoví. Bueno, perro, pero ¿sabe? O sea, a mí el espacio de la feria como tal no me parece. ¿Tres semanas? No me parece, no me parece malo. Lo que me parece malo es que es como, como está planteada. La mayor cantidad de dinero se invierte en la guachafita. ¿Sí me entiendes? Pero en realidad, para lo que tiene que ser que es el deporte, la cultura. Sobre todo la cultura. Es donde menos se invierte el dinero, marica. ¿Cuánto vale traer ese mega concierto? ¿Cuántos artistas habían ahí? Y artistas que no valen tres pesos. Ese, por cierto, duró como desde la tarde. Como desde las cuatro de la tarde. Como hasta las diez de la mañana. Que también le digo. Gas. O sea, ni... Es que... Esto va para un córtico, perro. Esto va para un córtico. Horrible. Porque yo le digo, perro, ni Bad Bunny ahí. Cantándole aquí. Usted sabe que yo amo a Bad Bunny, Leonardo. Sí. Pero que me haga un concierto hasta las diez de la mañana. Yo le digo, basta, Bad Bunny. O sea, no. Y bueno, perro, yo al siguiente día, yo jugué fútbol con gente de la universidad. Compañeros de trabajo. Varios de ellos estuvieron allá. Y contaron. Que contaba por gente que estuvo allá, ¿no? Y después como chisme. Porque pues nosotros no estuvimos allá. No estuvo, pero es de primera mano. Chisme. Que veía cómo habían robado gente. Que le sacaban el celular del bolsillo. Bueno, eso es de siempre. Eso es de siempre. Sí. Pero, ¿sabe qué es lo que yo dije? Marica, menos mal. Bueno, nunca tuve la intención de ir por allá a esa mierda. Pero que yo dije, en serio. Eso es lo que hace que a mí no me gusten ese tipo de eventos. Acá, huevón. O con ese tipo de gente. O la gente que va. Que, marica, usted se descuidaba tan, mirando allá, bailando. Y el trago suyo, llegaba otro y sácate. Se lo raqueteaba. Cierda. Y usted estando en el palco. Él me decía, ellos pagaron de lo más caro. O sea, estaban ubicados en buenos lugares. Yo vi noticias de eso. De que la gente que pagó palco. Como tres millones de palco. Se lo robaron en los palcos. O sea, cuando ellos llegaron. Cuando la gente que pagó llegaron. Habían otras personas allá. Y eso se formó el mierdero, marica. En el mega concierto. A mí la verdad. Nada que estaba en el mega concierto. Me llamaba la atención. Pero. Exceptuando. Exceptuando. Al Mar Anthony. Porque siempre he pensado que. Debe ser chévere un concierto en Mar Anthony. Y usted ir tan, echarse la baila. Tampoco es que me guste toda la discografía de Mar Anthony. Me gustan dos, tres canciones. Pero las tres canciones que me gustan. Me gustan bastante. Pero que se cante hasta ayer. Hasta ayer. Y la de no me conoces. No me conoces. Eso es un tema. Soy hue puta madre. Y el video. Siempre lo ponemos cansados, borrachos. Siempre. O sea, son dos, tres canciones. Y ya. Pero claro. Después iba el Nodal. Que yo ni puta idea de la música de ese man. Sí, yo tampoco sé quién. Ni sé quién es. Pero Marica parece que es muy famoso. Yo sí lo conozco porque. Él salió una polémica con la Belinda esa. Que se tatuó. Que la robó. Que yo no sé. Que yo no me acuerdo cómo era la vuelta. Pero entonces por eso lo conozco al man. Pero de la música de él no. O sea, yo no sé una canción del man. Y el otro era Silvestre Dangón, perro. Silvestre Dangón. Pero les gustó. El Silvestre Dangón salió casi a las seis de la mañana. Me contaron. Pero que el concierto hubo un momento que duró dos horas sin nadie en la tarima. Dos horas en la tarima. Es que era muy largo, Marica. Era mucho tiempo. Pero era porque no llegaba el artista. Y al parecer el artista era Nodal. El que no llegaba. Porque luego cuando salió. Contaba por ellos. Luego cuando salió Silvestre. Ya casi en la mañana, weón. Ya casi. Ya estaba claro. Claro. Yo vi varias historias en Instagram. La gente. Yo. Viendo cómo. Cómo ya había amanecido. Yo decía. No, Marica. Marica, yo siento que a mí ese amanecía. Yo hace muchos años no lo hago. Pero a mí. Yo tenía. O sea, que a mí me cogía el sol. Yo bebiendo. O sea, empachangado. Y que yo veía ya la luz del sol. Que yo hacía así. Yo sentía como un. Como remordimiento de lo que estaba haciendo. Como si la muerte lo estuviera jadando así. Sí. Y le dijera. Como un momento de resurrección. Usted le está pagando barato. Sí. Como un momento de. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué yo estoy acá? Comiendo. ¿Por qué hay alguien haciendo ejercicio hasta ahora trotando acá? Y yo estoy acá con un. Con un litro de guaro. Y yo estoy con un poco de gente desconocida. Sí. Y con un poco de gente rara que. Que me dice que la buena. ¿Por qué tengo. ¿Por qué tengo un condor en el culo? Porque estoy cuadrando un viaje a Cartagena. Con esta gente que ni conozco, Marica. Sí. Es que era eso, Marica. Sí. Y yo al final terminaba bebiendo con gente que no conocía. Diciendo. Y nos vamos para Cartagena. Y vamos ya. Vámonos ya. Entonces. Ya. Yo entro a la casa. Saco la plata. Ya. Ahora usted imagina. Y eso yo estaba a una cuadra de mi casa. Dos cuadras de mi casa. O en una casa de alguien conocido. Ahora imagínese yo. Tener ese sentimiento. En el estadio, Marica. Y saber que usted sale de allá y se demora para que le pase un taxi. Claro. Para todo, Marica. No. Para comer. Para lo que sea. Que usted sabe que tiene que salir del estadio y bajar 10 o 15 cuadras. Para coger un taxi. Porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, sí. No. Y a esa hora. No, no, no. A mí esa vaina yo. Y bueno. Pero hubo alguien que dijo. Bueno. Él pensó eso. Desde antes, Oscar. Dijo. Yo creo que no voy a conseguir taxi. Mejor. Me llevó el carro. Ya estando allá en el concierto. Se enfiestó. Se emborrachó. Salió. Y usted vio ese video. Pero la verdad ese video. Y atropelló a una señora y a una niña. Ay, pero sí. Yo leí algo de eso. Y creo que era un funcionario de la alcaldía. De la alcaldía. Como un contratista. Porque como ellos tenían el día libre. Del Instituto Municipal de Corte. A ellos le dieron el día cívico. Porque el día cívico solo es para gente de. El erario público. A los que trabajamos privados. Vea. Bailas. Pero ellos sí le dieron el día libre. El viernes. Porque eso fue un jueves. Eso también vi. Desde antes del concierto. Vi que. O sea. Uno no entiende eso. ¿No? Pero entonces. Nunca lo entenderé. En una de las noticias. Decía como que. Eso es lo que reflejaba. Era que la alcaldía. Tenía amañado. El. El concierto. Con la empresa contratista. O sea. La que. La que hace. El. El este. Para que. Obvio. Ellos le ponían la gente. Todos los servidores. De la alcaldía. Gobernación. No. El Instituto Municipal. Ya tenían asegurada la plata. Obvio. Y. Y regalaron muchas boletas. Marica. Es que. Ese concierto se veía. ¿Dónde ese concierto? Fue un concierto normal. Pago. Para todos. Es que era mucha gente. Y mucha gente. Que vale billete. Ir a ver. Sí. Sí. Y aún así. Esto lo leí. Creo que fue hoy. O ayer. Creo que fue hoy. Que. Súper contentos. Según Vanguardia. ¿No? Súper contentos. Porque habían entrado. A la economía de Bucaramanga. 22 millones de dólares. Gracias. A las tres semanas de feria. O sea. Que lo que se movió. Que todo el mundo terminó contento. Bueno. Lo que pasa es que hay que ver. A dónde fueron repartidos esos 22 millones. En teoría de la economía. O sea. Como que todos los estantes. Se recopió para todo. En teoría. Obviamente usted sabe. Que estamos. Pero esos 22 millones de dólares. Póngale cuánto valió el concierto. Yo creo que gran parte. De esos 22 millones de dólares. Fueron. Quién sabe cuánto. Al contratista. A los artistas. Todo eso lo meten ahí. Ese informe. Lo da la alcaldía. Porque. Después. Que ganó. Yo vi esa cosa como. Uno también debería. Ir a esa mierda. Porque al final. Uno termina pagándole. En el recibo de la luz. Es todo. Sí. Toda esa recucha. Todo eso lo pagamos nosotros. Toda esa recucha. Lo termina pagando. En el del gas. En el del internet. En el de la luz. En el del teléfono. Todo marica. Entonces uno hasta. Tan marica. Daría uno también ir a. A gozar esa mierda. Ya que. Yo no. Marica. O sea. Yo no sé. Yo hace muchos años. Yo eso lo hice. Tengo que aceptarlo. Con Lucho. Cuando salíamos. El día que fuera. Martes. Un miércoles. Nos estábamos. Nos prendíamos. A echar pola. O a lo que fuera. Hablar mierda. Nos daban las 4 o 5 de la mañana. Y a las 6 de la mañana. Estábamos dando clase. Sí. Yo ahorita no. No. O sea. Ni siquiera a las 3 o 4 de la mañana. Yo no me levanto. Al otro día. Es que yo a ese concierto. No iría. Pero yo. De por sí. Así me lleven a un palco. Y me digan. Vea. Hay un taxi. Esperándolo ahí afuera. Cuando usted se quiera ir. Hay un taxi ahí nomás. Yo le digo. Gracias. Pero no. Y se lo maman. Sí. No, no, no. A mí eso. Ese plancito. Si no. Pero claro. Hay gente que le gusta. Pero yo ya hace rato dejé. De juzgar a la gente. Por su. Por sus gustos musicales. Y por sus vainas. Cada quien. Mientras no me juzguen a mí. Yo no voy a juzgar a nadie. Todo el mundo. Cada que es su nodal. Que es su corrido prohibido. Que es su cumbia. Porque acá en Bucaramanga. La cumbia es. Sí. Sí. Es patrimonio. Ah bueno. Pero. Y lo otro fue que volvió. La. La. La feria. A la carrera 27. Pero eso hacía rato. Sí. Eso hacía rato perro. Hacía rato. Y porque nosotros. Nosotros disfrutamos de esa mierda. Aunque perro. Yo que digas. O sea. De verdad. Uno no tenía conciencia. Pues de pelado. Yo no sé si era porque estábamos muy chinos. Pero marica. Esa gente que vivía ahí cerca. O sea. Se tuvo que mamar esa música. Todo ese tiempo. Y no es una música que el vecino le sacó el baflecito. Sí. Es un sonido. Potente. Y de todo lado. Porque es toda la puta 27 marica. Había varias tarimas. Sí. O sea. De grupos random. Y bueno. Y eso es el ruido. Ahora imagínense. Toda la gente que está bebiendo. Que no hay donde miar. Sí. Oscar. ¿Cuántas veces nosotros orinamos por ahí? Si me oriné encima. Me orinaba encima. Ahora no va a orinar las casas de otros. Sí. Uno. Miaba donde sea. Ahora imagínense. Que usted viva por ahí. Y usted al otro día salir y. ¡Boh! 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 De la Feria supuestamente fue súper bien. O sea. Bueno. Nosotros sí también estamos hablando sin saber. Sin saber. No hablas de la ignorancia. Pues de lo que se siente. De lo que se ve. Yo también pues no estuve acá esa última semana. Pero sí. Por ahí vi algunas cosas culturales. Pero lo que le digo. Es que las había. Cosas culturales había. Lo que pasa es que no le dan el bombo que le dan a un mega punto. Me da un concierto, marica. Porque en Neomundo había una mierda de libros. Que me pareció muy interesante. Y yo iba a ir. Pero estaba. Fui. Oscar. Sí que me meo. Siga contando la historia. No me vas a dejar de contar. Yo iba a ir a Neomundo. Y fui primero al cacique. Porque tenía que ir al cacique. A hacer una vuelta. Hice la vuelta. Y cuando iba a salir. Cayó. Se ver en dos palos de agua. Pero era el diluvio. Eso creo que fue. Eso no me acuerdo ni qué día fue. Pero estaba cayendo un palo de agua. Y yo esperé. Porque a mí sí me interesa la vaina de los libros. Y eso. Eso sí me gusta. Porque por lo general. Uno va a Neomundo. Y hacen los descuentos de los libros. Que a cinco lucas. Que yo no sé qué. El caso es que. Yo por temas de lluvia. Por temas climatológicos. Yo decidí no ir. A la feria. Pero me hubiera gustado esa vaina. Y había visto también vainas de. Que en la casa. Sí. O sea. Como de comidas. De las regiones. Porque acá hacen mucho eso. El tema de las regiones. Que la comida típica. Yo no sé dónde. Pero todos esos eventos. Todos esos eventos que hacen. No les dan bombo. O sea. Es un evento que pasa ahí. Como que. Por ahí. A los que les hacen bombo. Es a la recochita. Al Pola Fest. Que fue el primero. Que como que. El que inauguró la feria. Le dieron bombo. Yo quería ir. Cuando vi. Inclusive. Lina. Estaba en el. En el. En el. Pola Fest. Con. Con unos. Con unos amigos. Ella es como del trabajo. En el Pola Fest. Oiga. Estoy en el Pola Fest. Usted piensa venir. Yo dije. Oiga. Pues está como. Le. Y mandó una historia. Ahí como. Me mandó como un. Un video. Y yo dije. No. Yo allá no voy ni con. Ni. Ni. Porque me la haga la. Un alemán. La. La puta cerveza. América. Demasiada gente. Muchísima gente. Lo mismo para el mega concierto. Muchísima gente. Pero para el tema cultural. Que no. Que no sé qué. Que la vaina del libro. Por ahí uno. Viendo. Usted viendo la programación. Es que se entera de esas cosas. Pero usted. El tema de las fiestas. Marica. Si usted no viera la programación. Lo bombardean en la radio. Por eso. Por eso. Tiene mucho que ver el tema económico. Marica. Pues donde más hay billete invertido. Pues. Que es el capitalismo. Sí. Pero es el puto capitalismo. Pues sí. Pero weón. O sea. Es como que. Pues bueno. No sé. Yo ahora me pongo en el lugar. Listo. Yo fuera el alcalde. Digo. Marica. Listo. Esto es lo que le gusta a la gente. Ese es el opio del pueblo. Y es que es la verdad. Es el pueblo. Hay que darle lo que a la gente le gusta. Es el pueblo. Pero yo también quiero que la gente. No tenga solamente de lo que le gusta. Vamos a enseñarle un poquito más. Entonces. Digamos. De los. Por decir algo. De pronto repartir mejor el tema del marketing. Sí. Marica. Démosle marketing bien equiparado para todo. Lo otro. Eso se mueve solo. Ese concierto. Esa mierda. Pues a la gente le gusta. Yo creo que solamente con el artista. Mismo publicar en sus redes sociales. Que va a estar acá. Y toda esa mierda. Ya. Eso se empieza a mover. Que. Aunque eso lo decimos sin saber. ¿No? Obviamente eso tiene un proceso más largo. Pero es que. Pero marica. Si a mí me lo muestran en el mega concierto. En. En vallas. Me lo muestran por la radio. Me lo muestran por internet. Me lo muestran en las redes sociales. Me lo muestra el alcalde de la programación. Me lo muestran. O sea. Marica. Pues no hace falta tanto bombo. Pasa mierda. Cuando usted sabe que la pachanga siempre va a mover. Marica. Entonces es garantizado que la gente va a ir. Siempre. Siempre. Mientras que la cultura. Que es lo que en realidad se. Pues. Que cambie. Que cambie la mentalidad de este platanal. Sí. Es esa mierda. Y. Pues digamos. Yo que trabajo haciendo cultura. Marica. Obviamente uno se da cuenta. Y eso no es solamente la ciudad. No es solamente ahí. Pasa en el trabajo de uno también. Van a hacer cualquier cosa. Y. A lo que más le invierten es a la pachanga. Oye. Hablando del trabajo. ¿Usted jugó al amigo secreto en su trabajo? Oscar debo aceptarlo. Ix Leonardo. No quise ser grosero. O sea. A mí me dijeron. Yo dije. Merda Leonardo. Yo dije. La verdad. A mí no me gusta jugar a eso. Y todo. Ay Leo. Pero es que a usted siempre. No le gusta que le celebren el cumpleaños. No le gusta que. Y yo pues. O sea. No es que no me gusta que no me celebre el cumpleaños. No me gusta. Es que ustedes me celebren. No me gusta. Es como el hecho de que le cante no me cumpleaños. Y que la torta. O sea. Si quieren darme un regalo. Marica. Me lo pueden dar. O sea. No hay problema. Y. Marica. O sea. Es que yo no sé por qué esa putada de jugar al amigo secreto. ¿Por qué no podemos inventarnos otra huevonada? ¿Por qué lo mismo? Marica. Es el hijueputa juego más injusto. Es como una lotería. Alguien le van a salir con un regalo de mierda. A mí. Por lo general. Siempre me han salido con un regalo de mierda. Marica. Y yo siempre. Alguien va a perder. De niño me esforzaba por buscar. Es como una pirámide. Sí. Meta usted plata. Sí. Alguien va a perder. No sabemos quién. Sí. Puede ser usted. Usted puede ir ganador. Pero marica. Hay dos perdedores. Uno. El que le regalan una mierda. Que casi siempre es uno. O dos. El que le toca al jefe. Marica. Claro. Le tocaba un regalo. Porque. Claro. Empieza esa vaina. Que no. Yo al jefe no le puedo salir. Por ejemplo. Si el regalo es de. No sé. 50 mil pesos. Yo no le puedo salir con un regalo de 50 mil pesos. Porque mi jefe. ¿Qué va a pensar? Una majazo mental. Que va a pensar. Que yo me estoy ganando. Menos. Menos de lo que me paga. Él sabe lo que usted gana. O sea. Él va a entender el regalo. Él debe. Bueno. Él debería entender. Sí. El regalo de 50 mil pesos. Pero. Pero. Uno deja aparentoso siempre. Marica. No es que mi jefe lo voy a dar. Pero. Pero yo. Este año. Me dijeron. Oscar. Va a jugar. Y dejé a mi jefe. En ley. Visto. No le dije ni sí ni no. Visto. Oscar. Tal. No. Jefe. Yo he estado ocupado. Tal. No. No pude contestarle. Tal. Pero no. Jefe. Yo. 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 No sé por qué. No muere esa mierda. No entiendo. Deberíamos. Como googlear eso. De dónde viene. El amor y la amistad. No. Es que yo creo que. No. No tanto lo del amor y la amistad. No le veo problema. Es que el amor y la amistad es colombiano Leonardo. Sí. Pero no le veo problema a celebrarlo. ¿Sí me entiendes? A lo que yo le. No le encuentro el sentido. Es el hijueputa juego. Del amigo secreto. Ese. O sea. Puede ser. Obviamente. O el amigo dulce. Sí. O. Sí. Esa mierda. Pero. O sea. El hecho de que exista. Esa. Ese día de amor y amistad. Eso es acá en Colombia. Y eso es algo. Obviamente. De marketing. Para generar que. O sea. Que se mueva la economía. Que la gente le compre el regalo a no sé quién. Listo. Bueno. Esa es una excusa. Algo que promueve. Para que la gente. Consuma. Regale cosas. Bueno. Listo. Lo de regalar. Listo. Lo acepto. Que es lo que también pasa con la navidad. Es la misma huevona. Pero. ¿Por qué. Se tiene que jugar al. Puto. Amigo secreto. ¿Por qué? Eso es lo que yo quisiera saber. Es que de verdad. Es una tradición. Y no hay otro puto juego. Mucha gente. Y usted. Marica. Es que ojalá pudiéramos hacer una encuesta en este momento. Con muchísima gente. O salir a la calle a hacer una encuesta. Con el DANE. Algo así. Con el DANE. Que. Preguntarle a la gente. Si tiene buenas experiencias con el amigo secreto. No. Mañana lo hacemos por Instagram. Todo el mundo. Casi todo el mundo. Le ha ido mal con el puto amigo secreto. Pero siempre. La hijueputa castrosa. Ya sea. Del salón de la universidad. O del salón del colegio. Porque siempre es una mujer. Marica. Siempre. Momento machista. Siempre es una mujer. Y la mujer. Que sale con esa mierda. Es siempre la fastidiosa. Marica. Ay no. No. Es la puta fastidiosa la que sale con esa mierda. Ay muchachos. ¿Quién es para anotarlos? Pero digan rápido. ¿Por qué tal? Y el regalo. Es siempre la que tiene la vocecita así. Pero venga. ¿Qué tal? Siempre esa malparida. Siempre. 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 Y esa mierda. Lo que hace es. Cógele más rabia. A los compañeros del trabajo. Marica. Pero. ¿Qué día? La Marcelita Perro me escribía. Toda enojada. Ah. Jue puta. Llevamos una semana. Y yo endulzando como una marica acá. Y no me han traído ni un hijo de puta dulce. Juliet. Pero ¿para qué juega esa mierda? Además. ¿Por qué usted está peleando por un hijo de puta dulce de 50 a 100 pesos? De 200 pesos. Eso. ¿Quiere dulce? ¿Le compro un puta dulce? ¿O qué es lo que pasa? No. Pero es que es el hecho. ¿Para qué juega esa mierda? Es que no soy capaz de decir que no. Marica. Volvemos a lo mismo. La puta honestidad. Como empezamos en este punto. Vamos a hablar de la sinceridad. Si ve como hilamos. Perro. Esto no lo hace cualquiera. No. Esto no lo hace cualquier hijo de puta. Lo hubiéramos preparado. Esto no lo hace cualquier hijo de puta. Ya le digo marica. Busquen podcast. Sí. Habrá unos con cámaras 4K y todo. Sí. Pero esta hilada marica. Si lo veo. Dimos toda la vuelta. Perro. Y regresamos. Regresamos. Un aplauso. La honestidad. Pero bueno Oscar. Yo tengo una duda. ¿Cómo será? O sea. ¿Será entonces? Que uno no puede ser que en vez de jugar al amigo secreto. Se reúna por el amor y la amistad. Y juegue al sapo. Sapito. Sapo. Juegue a las escondidas. No. O sea. A veces robado. O sea. A mí me gusta la idea de. Bueno. A mí no. Pero entendería más la idea de. Oiga. Este es el mes del amor y la amistad. Hagamos una reunión. Pongamos una vaca. O vamos a comer. La vaquita. O vamos a la casa de alguien. Hacemos un asadito. Vaquita. Tal. Eso a mí me parece. Y todo el mundo quedaría feliz. Y contento. Pero no. A la gente le gusta que la traten feo. Que le nieguen el hijo de puta regalo. Porque marica. Yo he sido. Tanto. Del que. Lo han dejado sin regalo. Y eso es horrible marica. Sí a mí también. Que la persona que le tenía que dar unos regalos. Se enfermó. Se enfermó. No va. A mí también me pasó eso. No va. Y entonces uno. Todo el mundo así. Con sus regalos para la casa. Uno. Sin el regalo que compró. Y uno se va así marica. Con la carita de Ingrid. De tan cura así. Y al otro día ya le entrega. O a la semana le entrega una mierda ahí. Que uno ni quería. Que se la compraron a las carreras. No marica. O sea. Ese hijo de puta juego. Yo nunca lo voy a entender perro. Pero gracias a ella. Tengo la madurez mental. Para decir. A mí esta mierda no me gusta. Y piensen lo que quieran. Sí perro. Pues. No sé. Y no se hace 2 de septiembre. Hay mucha gente. A esta fecha. Que todavía están endulzándose ahí. Sí. Y esa mierda. De que toca endulzarse. Es que lleno. No. Y la hipocresía. Leonardo. Tú sabes que hay mucha gente. En su trabajo marica. Bueno. Yo tengo un equipo de trabajo. Querendón. Chévere. Pero entre. Entre ellos. Hay entre otras personas. Su equipo de trabajo. Pero general. Sonó el WhatsApp. Yo creo que eso no lo va a capturar ahí. Obvio. Pero. Ah. Para cerrarlo. Sí. Cierralo. Ese es el teto. El teto. Buscándome. Ya está ahorita buscándome. Buscándome. Buscándome la locura. Dígale al teto. No mentira. Yo estoy saliendo de una gripa fuerte. ¿Y qué? Sí marica. Pero. O sea. Bueno. Su equipo de trabajo no. Pero. Su trabajo como tal. Entre ellos sí hay varios ahí que tienen problemas. Obvio. Obvio. La hipocresía. El. El. El me agarro de este porque yo tengo que salir primero y sobresalir antes que este. Y si puedo hundir a este mientras yo voy saliendo lo hundo marica. Entonces marica eso es una hipocresía Leonardo. Oye dice. Este. Este cable es muy largo ¿no? Leonardo. Se ve un poquito de. Un poquito de. Sácate. Sí. El caso. Este es como. Yo ese hijueputa juego no. Nunca lo entiendo. Nunca me ha gustado. Lo jugué claro. De chino. Más que todo. Yo acepto Oscar que jugué. Porque. Y ya. Ya entregaron regalos. No todavía. No sé cuándo fue que dijeron que era la entrega de regalos. ¿Y son muchos? No. Son unos poquitos. O sea. Son los que son y ya. Y pues eso también. Pues digamos ahí la que estaba insistida con eso fue Angie. La Angie. Y Ana María que son las de ahí. Uy póngale este clip cuando yo estaba remedando a Angie. Cuando yo se ajuste. Digo. Es que la fastidiosa la que habla así. Y perro y fue como que yo. Pero a mí me gusta jugar eso. Ay Leo. Pero qué tal. Y es que bueno. También pasa que. Como que. No sé. Y luego ya van a decir. Ay boh hijo de puta que se cree. Pero como que. Están esperando que yo participe. Porque como que. Pa' que ese día. Vaya la mamadera de gallo. Y la huevonada. Es que la gente sabe. De qué material está hecho uno. Sí. Por eso cuentan con ella. Mira la cama. Que si uno fuera un hijo de puta aburrido de mierda. Ni le diría. No. Uno diría. No no juego. Ah bueno. Les da igual. Les da igual. Claro. Sí. Pero bueno. Pero volviendo al final. Ya como para terminar esta vaina. Ese último tema lo podemos saltar. Yo creo que. Para haber vuelto el podcast. Hablamos cositas interesantes. Está chévere. Y ahora estamos. En todas las plataformas. Muchachos. Claro. Estamos en Spotify. Deezer. Google. Yo pensé que ya no estábamos. Google Podcast. Todavía estamos. Pero yo. Eso se ha seguido pagando. Porque pues. La cuenta de podcast. Es como familiar. Es mío. Sí. Se arma. Se arma ahí sus diferentes programas. Como la Spotify que estamos pagando. Pero entonces. No no no. Sí. O sea. Es una sola cuenta. Y yo armé varios programas de podcast. En mi cuenta. De. Pero no es de Spotify. Eso se llama. Como un. Ay. ¿Cómo es que se llama eso? Como donde uno almacena. En inglés. Un almacenamiento. Un almacenamiento. Almacenador. Bueno. Entonces para que lo quiera escuchar en Spotify. En Deezer. En Deezer. Ahí sí aparecemos como Made in Bucara. Pueden escribir Made in Bucara. Y ahí estamos. Si usted nos quiere ver las caritas y todo. Pues eso sí. Pues en YouTube. Y de verdad. Ahorita sí. Pues estamos como. Renovando. Ideas. Haciendo cositas. Estamos muy. Moviéndonos todos los días en Instagram. Que yo creo que. Síganos en Instagram. Es la que queremos que sea como la red más fuerte. Pero también vamos a estar haciendo. Vamos a quedar. Aunque sea una vez a la semana. Tengan un podcast. Porque a mí este podcast me gusta. Sí es chévere. Porque uno. Yo hago más podcast Oscar. Y de hecho. Voy a empezar a hacer nuevamente. El mío. Con el que yo arranqué. Los primeros podcast. Los hice yo entrevistando a otra persona. Y ahorita pues hago el podcast de allá de la universidad. Que también me gusta mucho. Pero marica esto acá. Poder decir marica. Poder decir. Hue puta ya no. Yo no puedo. Y hablar las cosas como una verdad. Y hablarlo tal cual. Sin ningún tipo de filtro. Sin que me van a regañar. Pero bueno. O sea. Igual uno también. Pues igual de eso se aprende bastante. Porque usted empieza a ponerse. O sea. Su mente empieza a trabajar. De otra manera. Y pues eso le da la habilidad. Para luego usted marica. Pararse de pronto delante de personas. O con el momento de estar en otro podcast. Pues mantener el desenvolvimiento. Y mejorar. Por lo menos yo todas las veces me escucho. Esos podcasts yo los escucho. Siempre. Y como que digo. Marica. Siempre tengo una muletilla. Que tengo que cambiar. Repito mucho esta palabra. O hago. Alargo las palabras. Así como que esto. Yo eso la fui mejorando. El este. Yo por ejemplo la de decir. Además que no sirve. Ni siquiera se puede editar eso. El del este. Porque no hay como cortarlo. Se va a notar. Entonces es horrible. Entonces ahí aprende uno. Cuando uno está ahí. Deberíamos poner un día. Aprende. De que por ejemplo. Todos los viernes. Se va a subir el podcast. Ya sea que lo grabamos el lunes. Vamos a decidir el día. Lo que pasa es que. Oscar. También te voy a ser sincero. Bueno. Tenemos que mirar. A ver cómo hacemos. Pero tocaría grabar el fin de semana. Esta semana porque. Sí, sí. O sea. No importa. O sea. Llego en la publicación. Sí. Pero bueno. Esto no debería ser tema de cada podcast. Pero bueno. Entonces nosotros nos vamos a despedir. Un placer. De verdad. Un besito para las personas que nos siguen. Síganos en Instagram. Recen porque. El arreglo del dron no vaya a salir muy caro. Porque lo estrellaban. Es que no hemos hablado de eso. Se nos dañó el dron. Y esperamos que. Ahí sí. Ahí sí. Los más. Los más católicos. Bueno muchachos. Espero que hayan disfrutado de esto. Hasta luego. Besitos. Besos.